Igual que todos los nacidos en México, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. Mi palabra más bella, lo digo en tono enérgico, la componen seis letras. Y se pronuncia México, para mí representa la ilusión de mi todo, pues mi vida se orienta sin seguir otra rienda. Que en México al que adoro, me asomo a su pasado al contemplar sus ruinas, testimonio de gloria. Y admiro emocionado, la raza positiva, que inició nuestra historia. Observo su presente y sin equivocarme, con fe les aseguro que con su nueva gente, Mi México incansable, construye su futuro. ¡Gracias! Mi palabra más bella, es la palabra menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!